No, no, no. Ahora te voy a contar por qué defiendes. Tú has estado en Venezuela. Escúchame una cosa. Contéstame. No, no, no. Si quieres defender esto, tienes que saber algo. Por supuesto. ¿Has estado en Venezuela? No está en Venezuela. Bien. No, no está en Venezuela. Pues como tú no has estado, y yo no solamente voy todos los años cuatro o cinco veces, sino que tengo media familia allí, te digo que aquello es un basurero, una pocilga, y ese se han cargado un país. Donde, por ejemplo, te pongo dos ejemplos fáciles, ¿vale? Yo he tenido aquí en España hace un año a un general bolivariano, a un coronel y a un matrimonio que venían a comprar aceite, a mí. El general es el que puso Chávez y es el único que compra alimentación para los supermercados mercal que son del gobierno, que son, es como si aquí dices, Carrefour. ¿Vale? Ese general, yo le vendía el aceite que me pidió casi a costo, porque yo sé la tragedia que hay allí. Porque mis suegros no tienen, acaba de nacer un sobrino mío y no hay ni pañales para los niños. Y el otro día mi suegro se peleó con una señora en un supermercado porque le quería quitar un rollo de papel higiénico que quedaba. Uno. Vale, eso es Venezuela hoy. Y ese señor, que es el que compra la alimentación para Venezuela, me pedía una mordida a mí que era imposible de asumir. Con lo cual no solo no pudimos hacer el negocio, sino que por supuesto los venezolanos se quedaron sin aceite. Y en Mercal no había un puto litro de aceite. Pero es más, un amigo mío, dueño de una empresa española conocida, mandó 10 contenedores de productos cárnicos al puerto de La Guaira, al lado de Caracas. Bueno, 10 contenedores que no pudieron desembarcar nunca porque se negó a pagarle el peaje y la mordida al coronel de turno. Los contenedores se han podrido, toda la carne se ha quedado en La Guaira, se ha podrido porque el sinvergüenza ladrón bolivariano no se llevó su tajada. Y los venezolanos se han quedado sin carne. Vale, ahora te voy a... Eso es el gobierno de Venezuela. Disculpa, ¿qué es una mordida? ¿Qué es una mordida? Yo no lo sé. ¿Qué es una mordida? O sea, a cambio de esto... Yo te compro esto, tú me lo das, yo lo meto en el Mercal, la gente viene y lo compra. Mira, pero en vez de pagármelo a tanto, me lo tienes que pagar y la diferencia me la das a mí. Y me la das en Suiza. Perdón un momento, Bertín. Porque yo te la voy a pagar con dinero venezolano y tú esa diferencia me la tienes que pagar a mí en Suiza. Terrible. Eso es lo que hace el gobierno de Venezuela. Te voy a apostar mil euros si encuentras en algún momento alguna frase de Pablo Iglesias que haya dicho, que haya escrito, que haya comentado, en el que alabe lo que ha hecho, lo que hace el presidente de la república o cómo trata el pueblo de Venezuela. Te doy mil euros si lo encuentras. ¿Cuál es tu historia? Yo he escuchado a Pablo Iglesias hace tres días hablando, que lo he escuchado yo. Sí, por supuesto. Vea, no me entiendas lo indefendible. No, no, no. Yo comprendo que quieras, pues vente a su candidatura y te presentas con él. No, 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 permíteme que me explique. Creo, por eso te decía, que escuchas demasiado a Alfonso Rojo y a Eduardo. No, no sé quién es Alfonso Rojo. Bueno, bueno, pues son personas que tienen una impunidad mediática alucinante y transgiversan, perdona lo que dice este señor. Por eso te digo que yo te dejo una puesta en el aire. Cuando Pablo Iglesias dice que alaba la república bolivariana, se refiere al sistema democrático que hay en Venezuela. Y esto, te lo digo en serio... Permíteme que me descojone. Sí, el sistema democrático venezolano. Venezuela ha conseguido elevar la participación electoral. Esto es historia y está ocurriendo en Venezuela. Censadas personas que no existían y que ahora pueden ejercer su derecho al voto. Y al mismo tiempo en Venezuela los cargos que no son revocables. El millón de cubanos con el gobierno de la identidad duplicados. Otra cosa es que el presidente venezolano haga lo que hace con el pueblo. El millón de cubanos que están con DNIs duplicados, que son los que votan en las elecciones. Pero si no te estoy diciendo que no, te estoy diciendo simplemente que Pablo Iglesias... Vea, por Dios, no podéis hablar sin tener ni puta idea. No, perdona, el que habla sin idea, perdóname Bertín, eres tú. Pero vea, si ni siquiera se está en Venezuela, ¿cómo coño estás hablando de algo que no conozco? Pero que no estoy hablando de lo que sufre el pueblo venezolano, Bertín. Estoy refiriéndome a las palabras de Pablo Iglesias. Bueno, es que él está definiendo un gobierno que está masacrando a un país. De acuerdo, y lo está haciendo. Él habla del sistema democrático. Otra cosa es que esa democracia se aplique o no en Venezuela. Y que el presidente venezolano está llevando a cabo... ¿Pero qué tipo de democracia hay, vea? No estoy hablando... ¿Qué tipo de democracia hay aquí? La misma que hay aquí. ¿Se hace un uso de la democracia aquí? Pero vea, no me jodas, es que es de coña lo que estás diciendo. A ver, por favor. Una cosa es que el sistema democrático exista y otra cosa es que se aplique. Es la diferencia. Bueno, que existe. Pero para avalarlo, ¿qué tiene que aplicar? También existía aquí con Franco. Cuando habla del sistema de Pablo Iglesias, aquí votábamos con Franco. Como República, no está hablando de lo que haga o no. Aquí con Franco votábamos también, ¿eh? Y en Chile con Finochet también votábamos. Por supuesto que votábamos. Eso es lo que tenemos que hablar supuestamente de una democracia y estamos no dando uso de esa democracia. Pero esa es la misma democracia que la que... Es igual, es tontería hablar de esto. No, no, que yo he hecho la apuesta. Si la encuentras, ahí está. La apuesta está encima de la mesa. Es que yo lo he escuchado hace tres días por la radio hablando. Bueno, pues dímelo, dímelo exactamente lo que... A mí me gustaría que Pablo Iglesias estuviera viendo esto, que lo dudo, pero bueno, llamase y quedare tranquilo, Dervin Osborne, que no se refiere a lo que hace el presidente de Venezuela. Pues me encantaría hablar con él, te diré, me encantaría hablar con él para que me aclarara qué es lo que él defiende de ahora mismo, de Venezuela. ¿Qué es lo que defiende? Vengo, me encantaría que me lo dijera. Un sistema de... Porque te digo una cosa, no me cae mal Pablo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo estaba con él en televisión y me cayó un cío. Es que defiende él del sistema democrático venezolano. Se puede revocar al presidente y que el pueblo puede elegir que ese presidente deje de serlo. Eso es lo que alaba Pablo Iglesias. Pero vea, ¿no sabes que hace dos años se votó con Chávez vivo precisamente, precisamente, la ley revocatoria para que no se pudiera revocarlo? Chávez llevó, hizo un referéndum para que el pueblo decidiera si revocaba, ¿no? Y perdona, siguió Chávez en el poder. Por eso, por eso. El pueblo eligió que Chávez siguiera en el poder. Ese referéndum me gustaría tenerlo aquí para que los estudiantes pudieran elegirse el presidente. ¡Vamos a hablar de fútbol, coño! ¿De qué? ¿De qué?